Los gerentes de un bar en la región rusa de Ural fueron detenidos provisionalmente por extremismo LGBT, anunció el miércoles un tribunal de la ciudad de Orenburgo. Se trata del primer caso penal de este tipo en Rusia tras la decisión de la Corte Suprema de clasificar como extremista al movimiento LGBT. Se congratuló Ekaterina Mussolina, una militante de los valores tradicionales defendidos por Vladimir Putin. Tras una audiencia a puerta cerrada, el tribunal de Orenburgo decidió encarcelar a dos personas acusadas. Indicó en Telegram el tribunal de Orenburgo que juzgaba el caso. Precisó que el director artístico y la administradora del bar Pose seguirán detenidos al menos hasta el 18 de mayo. La detección provisional es por lo regular prolongada en Rusia, hasta el veredicto del proceso. La acusación durante la investigación se estableció que los acusados, personas con orientación sexual no tradicional, apoyan también las opiniones y las actividades de la Asociación Pública Internacional LGBT, prohibida en nuestro país. Ambos acusados pueden ser condenados a pena de hasta 10 años de cárcel, según las autoridades. La acusación humana. Gracias por ver el video